Se me va ¿Cuándo van? Perdiéndose por la senda ¿Cuándo van? ¿Cuándo van? ¿Cuándo van? Perdiéndose por la senda ¿Cuándo van? ¿Cuándo van? ¿Cuándo van? Aquí estoy Con la mirada perdida Aquí estoy En un camino entornillando Porque este año no voy Se me va Mi corazón al monteño Se me va Se me va Se me va Mi corazón al monteño Se me va Se me va Se me va Mi corazón al monteño Se me va Se me va se me va Artoca Las arbertan borilero Artoca, artoca, artoca Las arbertan borilero Artoca, artoca, artoca Aquí estoy Con la mirada perdida Aquí estoy En un camino en sorilla Porque sea yo no voy Se me va Una plegaria con ella Se me va, se me va, se me va Se me va Una plegaria con ella Se me va, se me va, se me va Una plegaria con ella Se me va, se me va, se me va Artoca, artoca, artoca Llegué de su carreta al tirar, 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 lo bueyé de su carreta al tirar, tirar, tirar. Aquí estoy, con la mirada perdida, aquí estoy, en camino en chorizo, porque sea yo lo voy. Y se van mis ojos por los senderos, y se van, y se van, y se van. Y se van mis ojos por los senderos, y se van, y se van, y se van. Mis ojos por los senderos, y se van, y se van, y se van. A sonar los cohetes en el cielo, a sonar, a sonar, a sonar los cohetes en el cielo. Al sonar, al sonar, al sonar Aquí estoy con la mirada perdida Aquí estoy en un camino en sol y ya porque te quiero no voy